Bien, 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 ya estamos aquí en el Templo del Agua. Este templo es el más largo de todos los que hay en el juego. Es la mazmorra más laberíntica y más larga de todas. O eso creo. La verdad es que no me acuerdo mucho de cómo son las últimas. La del desierto y la de la sombra. No me acuerdo muy bien, ahora mismo no caigo, pero creo realmente que este, el del agua, es el más largo de todos y el más laberíntico. Lo que sí es cierto es que todas las veces que he jugado a este juego, me lo paso siempre del tirón, excepto esta mazmorra, que siempre me acabo liando un poco y dando más vueltas de lo necesario. De todos modos, eso no va a pasar esta vez porque, antes de ponerme a grabar, ya me he pasado la mazmorra para memorizarla un poco. ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! Mi prometida. Pero eso no eran cosas de chiquillos. Lo decía en serio. Pez salidorro o salidorra. ¡Eso está hecho! Que por cierto, el monstruo de este templo, el jefe final de esta mazmorra, es de los más fáciles del juego. Es uno de los más fáciles, si no el más fácil. Bueno, el más fácil no porque si te agarra, te agarra bien y te quita mucha vida, te quita mucha, muchísima vida. Pero es muy difícil que te agarre, ya os digo. En realidad es un monstruo muy, muy facilito. Eso sí, lo que hay que tener es muchísima paciencia para enfrentarse a él. Es un monstruo con el que hay que tener mucha, mucha paciencia. Si no lo conocéis, ya lo veréis cuando yo llegue a él. Bueno, el truco para cargarse a los bichos estos es... Alejarse. Darles con el escudo cuando están en modo... En modo defensivo. Y apartarse de ellos. Para que no se pongan en modo defensivo. Y así ya les pegamos con el gancho. Un ganchazo. Bueno, como os estaba diciendo antes, este templo es de los más largos y enredados. Bueno, es el más largo y enredado del juego. Porque los caminitos... Hay uno o dos caminitos por ahí que están bastante ocultos. Entonces sí, es muy fácil pasarlos, dejarlos pasar y no verlos. Y luego nos volvemos locos buscando por todas partes a ver a dónde hay que ir. Por cierto, que no se os olvide entrar por todas las puertas que veáis. No sea que luego tengáis que volver a dar toda la vuelta. Que ese es otro de los problemas de este templo. Si os olvidáis de algo, como hay que estar cambiando también los niveles del agua. Pues si os olvidáis de algo tendréis que estar dando vueltas y un montón de vueltas innecesarias. Sin parar de un lado a otro de la dungeon. Para arriba, para abajo y para todos los lados. Vueltas y vueltas sin parar. Por eso, como os he dicho, antes de ponerme a grabar ya me lo he pasado. Para memorizarlo y así ya pasármelo de carrerilla. Y no liaros con el vídeo. Que el vídeo sea exacto y preciso. Para ir justo al grano. Bueno, por este rinconcito que veis aquí realmente no hace falta ir. Esto no es algo que sea necesario para completar la dungeon. Pero aquí vamos a encontrar a una escúlpula. Así que si queremos conseguir todas las escúlpulas tenemos que venir por aquí. Aunque realmente no haga falta para pasarse la dungeon. La mazmorra. El templo. O lo que sea. ¡Cortaditos! Bueno, pues aquí tenemos a la escúlpula. Vamos a por ella. ¡Tama! ¡Bombitas, bombitas! Hay que reponer ítems. Ítems. Es importante. Reponer objetos y... Y tratar de no desperdiciarlos demasiado porque... Hay varias ocasiones en las que son necesarios para seguir avanzando. Aunque bueno, en esas ocasiones también suelen ponernos jarras o cofres que contienen dichos objetos. Pero por si acaso siempre es mejor llevar de sobra. Por aquí ya sí que hay que ir porque aquí conseguimos otra llavecita. Otra llavecita pequeñita necesaria para avanzar en la dungeon, en la mazmorra, en el templo o como prefiráis llamarlo. No. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Uy, que caigo fuera Bueno, esta parte A lo mejor os pierde un poco Pero realmente no tiene Una gran complicación Aquí lo único que tenemos que hacer es ¿Veis que tenemos eso ahí para engancharnos? Pues Tenemos que situarnos donde estamos situados Entonces Bueno, a ver A ver, le disparamos a la cosa esta Para que se abra esa puerta que veis Ahí de refilón Y entonces ya Venimos por aquí y rápidamente Rápidamente vamos por aquí Cuidado con las almejas asesinas Almejas asesinas Almejas asesinas Vale, ya tenemos nuestra llave Vamos allá No os preocupéis si os dan un poquitín Uy, me ha dado Al bajar es algo que suele pasar Suele pasar con bastante frecuencia Que nos golpeen al bajar A menos que las hayamos apartado antes Antes de subir Vale, a por la llave A por la llave Venga, vamos Aquí no podemos subir Quitándonos las botas Tenemos que engancharnos Porque el agua No llega lo suficientemente arriba Por cierto, en este templo hay un par de esculturas Que nos vamos a encontrar Pero que todavía no vamos a poder coger Tendremos que coger después Una vez que ya tengamos el gancho largo Vamos allá Ahí está Hay tres niveles en el agua Está el nivel alto Donde el agua llega hasta arriba del todo Que es por donde estaba Al entrar en la dungeon Al principio El nivel bajo Que es cuando el agua está por el suelo Que es como estaba Hace un ratito Al tocarle la primera cancioncita Al símbolo que había Por donde estaba la princesa Ruto Y este es El nivel medio Que el agua llega por la mitad del templo Bueno ¿Veis que aquí hay un caminito oculto? ¡Anda! Este caminito es el que casi siempre A mí se me escapaba Y me hacía Quedarme dando vueltas en el templo Como un loco Sin saber a dónde ir Siempre se me olvidaba Este rinconcito que hay aquí escondido Bajo el agua ¿Qué pasa? Y otra llavecita más Para nosotros Hay una tercera llavecita Que tenemos que coger Antes de continuar Que también está en un sitio Que se nos puede pasar fácilmente ¿Recordáis dónde estaba La princesa Ruto? Donde hemos tenido que subir Para Bajar el nivel del agua Al principio de la dungeon Bueno pues Vamos a tener que volver ahí Y...